Mi voz está alterada. Lemebel no necesita escribir poesía para ser el mejor poeta de mi generación. Roberto Bolaño Lo que el viento se llevó. Hola a todos. ¿Qué dicen? O lo que el sida me trajo, ¿no? O mejor dicho, lo que el cáncer me dejó, anunció Pedro mientras nos miraba fijamente a los ojos en el auditorio. Pero, si dos o yo, qué ordinario. En cambio, un cáncer de laringe me sienta regio. Si hace unos minutos nada más me gritaron, reina, y yo me lo creí. Porque una quiere creer y nada más. Pero no fue a mí, sino a la foto de Liz Taylor que se presenta en la pantalla detrás mío cada vez que aparezco en escena. Con toda esa música y mi teatro ambulante a cuestas y mis ropas y mi colorido, entre el afecto y el espanto, de peregrino errante, de hierra y camino y musguito en la piedra, y ahí sí, 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 por entonces, más parra que Violeta y cada vez más lejos de mis diecisiete. Qué suerte que se ríen, porque yo ya no me puedo reír. Me quedó más la mueca que el gesto y unas ganas locas de seguir riendo con mucho más afanes que locura. Saben, por esto de la operación que emisionen en Cuba me pasó. Pero era obvio que soportar tantos años esta lengua salada iba a tener sus represalias. Y de algún modo se la iban a cobrar. Y a lo mejor fue esta la manera que encontraron. Saben, hoy es la primera vez que me leo en vivo desde el momento de la intervención quirúrgica. Me hubiera puesto cuatro tetas de haber sabido. Me fugué de la Habana, porque imagínense que un colibrí no puede morir a la sombra del sidario. No puede. Fue por eso, porque otra cosa iba a ser. Qué suerte que ustedes también hayan podido venir. Si hace minutos y hace tiempo mi boca buscona le robó un beso. Inocente, tierno, dulce, guardado por años en terciopelo negro, pálido, triste, que envejeció arrugándose con su cara y la mía al sol del Mediterráneo de mi Joan Manuel. Y me arañaron por eso las mujeres presentes en la Universidad Arsis ese día de Santiago de Chile, una tarde cualquiera. Y cada tarde de primavera que dura un segundo. Y cada primavera. Y cada vez que él cante la canción Lucía, mi beso cantará en su boca, como una flor extraña que sentirá enredarse en sus palabras otra vez. Mi beso será un recuerdo prohibido, como una luna sodomita que arañó su mar. Si hace minutos y hace tiempo, la leva dejó de taconear las calles y al mirar el recuerdo de perros babosos encaramándose una y otra vez sobre la perra cansada, como si tuviera la obligación de atenderlos cuando ellos quisieran, por el solo hecho de su condición sexual, me descompuse y casi no pudo venir. Pero ustedes no tienen la culpa. Agarré mis cosas y me vine. Si al pobre de Gonzalo no le quedó otra que trasvestir sus cicatrices para que la emergencia de los apagones no lo encandilaran esta vez y ocultaran su maquillaje por las noches y sobreviviera mientras pudo a la dictadura. Pero no al dolor y a mi amor colgado en sus manos ni a su rojo corazón. Si la persona que amas puede desaparecer y mi amor no está tranquilo. Si donde pecas pagas al degollar un gorrión con la caricia de un filo en una calle angosta. Si ayer no más estaba en el hotel donde me hospedo sobre la calle Bolívar, nostálgico, melancólico, aburrido, misterioso, melodramático, como el centro de Buenos Aires, ya casi sin casco histórico para admirar, como conservan todavía la mayoría de las ciudades antiguas de Latinoamérica, creyendo mirar en la televisión cómo pasa la vida cuando un baño de agua dulce salpicó mi cara, por suerte, una vez más. Y sus gotas acariciaron mi cuerpo dolido y salí como loca al encuentro de miles de estudiantes que habían tomado los colegios por quién sabe qué derecho. Primero justo y después vemos. Y bajé para acompañarlos y poner el cuerpo, como siempre, ya más cansado que entonces y un tanto torcido por el trajín de los viajes. Y mi voz alterada, esta vez más grave por la operación que por el cigarrillo, puso la mano aquí, justo cuando la izquierda ahora nos incluye y dejó de reírse de nosotros y de nuestra voz amariconada y habla por la diferencia, aunque le cueste. Justo ahora a mí viene a tocarme este vocerrón. Que dicen, no es justo, no, pero si nunca hubo justicia en este mundo. Tal vez porque mi voz fugitiva decidió dejarme de un día para otro y no se animó a decírmelo y me dio vuelta la cara porque ya no la necesito tanto y empezábamos a llevarnos mal. Y prefirió despedirse así, envuelta en dolores que en miel en el té. ¿Y quién soy yo para decir cómo debe despedirse un amor? Si acaso hubiera que elegir entre los estudiantes y los hijos de puta. Mi elección se inclinaría por los primeros. A mí siempre me gustaron los chicos y en una de esas, ¿quién sabe? Entre tanto a pintar consignas de educación pública y gratuita, aunque en la Argentina, por suerte, no es lo mismo que en Chile, entre besos y porro, se nos escape un te quiero por quien merece amor. Si antes de irse, tragó saliva, dejó sus escritos, se paró de su asiento, se sacó los zapatos de taco aguja y los llevó despacio en su mano izquierda. Se movió desgarbado, hizo un esfuerzo por mostrarse lo más erguido posible y nos abrazó a todos. A los que estábamos presente en su performance de Malva al estilo Nemebel, apoyando sus manos aún tibia por la escritura leída, en su pecho latiendo como si fueran de tantos y aleteando palomas grises equivocadas, que en lugar de ir al norte se fueron para el sur, creyendo que el trigo era agua, para que se la llevara el viento con el sida y el cáncer del amanecer que dejaron sus huellas. Palomas que ya no fueron soltadas en esquinas cortadas por su corazón, envuelto en aplausos, con canciones de fondo, con letras sucias, que recitan poesía donde ya no la hay, donde falta, donde nunca la hubo, donde sobra. En un estilo barroco sin fronteras ni derechos y con ganas de más, pero insiste otra vez, aunque la belleza borroné el intento para los que lo leyeron y para los que no y para los que lo tomaron a risa. Juan Botana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!